Góme llore, góme llore, góme llore, gutantilo soy jadate Egon el urbate, góme llore, gutantilo soy jadate Egon el urbate, góme llore, gutantilo soy jadate Egon el urbate, góme llore, gutantilo soy jadate Maudu boni dikale yayo, amasame chagra kollo Nasa kare naay hankke pottu tate Egon el urbate, góme llore, gutantilo soy jadate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!